La ruta, te lleva por Colombia. Según algunas versiones, el nombre deriva de los vocablos chihuah, que significa ventana o agujero, y chía, luna. Otra versión dice que el vocablo es, chihuachie, que traduce, nuestro monte de la luna. O también una traducción alterna supiere que es, nuestro eco. En épocas precolombinas, en las riberas del Río Blanco existían dos poblaciones indígenas, Tuchil y Chihuachie, donde se ubica actualmente Chihuachí. En 1563, llegan a la región los españoles Juan de Avellaneda, Francisco Lorenzo y Antonio Bernúdez, considerado el fundador de Chihuachí, quien era soldado de Gonzalo Jiménez de Quesada. Jiménez de Quesada fue nombrado por la Real Audiencia, encomendero en los terrenos del cacique indígena Ubaque, correspondiéndole el sector de Chihuachí. En 1560 se hace el trazado del nuevo cobrado al estilo español, pero este fue incendiado por el cacique Votativa, lo que obligó a un nuevo y definitivo trazado para el año de 1564. Como fecha de fundación se tomaba el 29 de septiembre de 1550, pero al parecer era incorrecta, se mantuvo el 29 de septiembre, pero de 1564. La ruta se lleva por Colombia.